Y la mano viene arriba, sin dos palmas, vamos arriba Vamos arriba a los que esperan, maestro ¿Cómo te sientes que me gustas? Veo pensando aquí a mi lado Si cuando pasas no me miras Y no puedo decirte nada ¿Cómo decirte que te siento? Aquí mi pecho y en mi mente Quisiera que hagas muy pronto Porque por ti me estoy muriendo Quiero decirte, decirte ahora Porque no siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero y de corazón Quiero decirte, decirte ahora Porque no siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora El que no hace palmas es un aburrido Y las palmas han salido Para mi hermano, por loco, Walter Gil Vamos mi amigo Para Ricardo, para Marcelo Vamos para los locos Vamos con este loco Para los dementes, loco amando Vamos, ríganse Para todas las mujeres hermosas Dice Quiero decirte, decirte ahora Lo que no siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que yo te quiero y de corazón Quiero decirte, decirte ahora Lo que no siento por ti mi amor Quiero decirte, decirte ahora Que el que no hace palmas es más aburrido Y las palmas arriba Vamos arriba A donde está la barra más fiestera De la noche, loco El grito de la soltera Para Roxana Vamos arriba Tú eres la más hermosa Tú eres la más hermosa De las mujeres De las mujeres La más hermosa Tú eres la mejor flor Entre las rosas Entre las rosas La más hermosa Dice lo que yo quería Me dice, hijo, todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo Venirte lo que yo quería Venirte lo que yo quería Venirte, hijo, todo tu amor Por eso es que yo te quiero Por eso es que yo te amo ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a entender? Si tú eres mi amor Si tú eres mi mujer Si tú eres mi mujer Si tú eres mi amor El grito de la soltera ¿Sabes quién llegó? La fabulosa mi vida Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que tú me dejaste, capo Ya no es la misma que antes Mira cómo estás quedando Desde que no estás conmigo Desde que... Y las mujeres que se mandan solas Cantan conmigo Que levanten la mano y dicen Sol, sol, te has quedado Sol, sol, más fuerte Sol, sol, completamente sola Sol, sol, te has quedado Sol, 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 sol Sol, sol, completamente A donde están los hinchas de River Los hinchas de Boca Que levanten la manito arriba Que levanten la mano, levanten la mano Eso Sol, 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 sol Su hinchas de budget Se veientan la mano, levanten la mano ¡Alto, hombre! ¡Alto, hombre! Yo le doy Divertirme, vivir la vida es lo mejor Lo que me queda con tu amor No aguanto más, te necesito Hoy más que nunca, mi amor El tiempo pasa, se me acaba Por eso quiero mi vida, mi vida, mi calor ¡Qué rico, mi amor! Dame, dame, dame tu amor Dame tu amor, dame tu amor El grito de los que se mandan solos ¡Sanrídense! ¿Sabes que tengo mi vida? La fabulosa Si tienes que saldar Para seguir besando Si tienes que gritar Para seguir bailando Si tienes que bailar Para seguir cantando ¿Por qué no me invitas Para seguir cantando? Esa hermosa gaita A ti te llevará ¿Por qué no me invitas Para seguir cantando? Esa hermosa gaita A ti te llevará Baila, baila Y goza, goza Y salta, salta Y así te llevará Así te llevará Baila, baila Y goza, goza Y salta con quien Con la fabulosa Y así te llevará Así te llevará El que no levanta la mano Es un gobernador Que levante la mano Levanta la mano Levanta la mano La mano arriba ¿A dónde están los que se matan solos? Un, dos, tres Y goza, goza Y goza, goza Con la fabulosa Y salta, salta Con la fabulosa Así te llevará Así te llevará Las mujeres solteras Que levanten la mano Y salta, 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 salta Y salta, salta Que levante la mano Levanta la mano Levanta la mano Los que laburan toda la semana Que levante la mano Y salta Un, dos, tres Vamos arriba Levantándose ¿A dónde está la barra más? Fíjate la loco Que levante la mano